de muertos. Dejó un deslizamiento de tierra, esta vez fue en un área montañosa de Ecuador. Muchas viviendas resultaron afectadas y las autoridades utilizaron perros de rescate para localizar a otras 15 víctimas. Entre los sobrevivientes hay varios heridos y la población sigue en vilo por la amenaza de nuevos aludes. Y comenzamos con las condiciones del tiempo, señores, nuevamente en el sur del país. Tenemos aún todavía bastante acción, numerosos reportes. Desde anoche, durante todo el fin de semana se estuvieron reportando especialmente para ustedes en Mississippi tornados, vientos en ráfagas, vientos dañinos, inclusive estos avisos y alertas y reportes llegaron hasta Cleveland. Y hoy se pudiera repetir más de lo mismo debido a este sistema estacionario, casi estacionario. Es un sistema frontal que va a generar fuertes lluvias desde Texas, Louisiana, Mississippi, el pejando de la Florida, Alabama, y a ustedes sobre las Carolinas. Por aquí no se descarta durante las próximas 24 horas que 14 millones de residentes pudieran sentir la fuerza de la madre naturaleza con vientos que van a sobrepasar las 50 millas por hora, granizos. A eso le sumamos nuevamente riesgos de tornados. Y es que continúan las altas temperaturas, combustible suficiente para desarrollar condiciones severas en norte, en noroeste del país, todavía sintiendo temperaturas como si estuviéramos en pleno invierno. Así que para el día de mañana, martes, las lluvias se desplazan en el noreste del país. En estos momentos, mañana, martes, continúa la fuerte acción en el sur del país. Tenemos nieve en el centro del país. Y por aquí, en la costa oeste, este centro de baja presión se desplaza hacia el noroeste de California. Quiere decir que durante estas próximas 48 horas se va a desplazar más hacia el sur, generando fuertes lluvias. Sacramento, ustedes en San Francisco, Santa María, Los Ángeles, hasta San Diego, no se descarta la posibilidad hasta más de 2 pulgadas de lluvia. Y obviamente los avisos por condiciones invernales sobre las montañas. Señores, muchas cosas pasando, iniciando esta semana de impacto. Así que por favor, mucha precaución. Y continuamos con más de primer impacto contigo, Pamela. Manténgase bien informado con esta ya que guerrido. Vamos a cambiar de información porque todos hemos visto los populares malas. Y su origen se remontan a la antigua India hace 6.000 años. Pero, ¿para qué sirven? Nuestra colega aquí, García Monte, nos lleva a descubrir el propósito de sus singulares collares y su papel en la vida moderna.